Mimi Aracaki, vamos a aplaudir fuerte de verdad, fuerte fuerte los aplausos. Por la blanda arena que lava el mar, su pequeña abuela no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas y dudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó a tu voz. Para recostarte, arruñada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, que poemas viejos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te refriega el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormido alfonsino, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormido alfonsino, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormido alfonsino, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de cora. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que me voy. ¿Qué vas a Alfonsina con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz activa de viento y besar te refriega el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. De mar, de mar. Gracias. Muchísimas gracias.